Este año la Unión Europea a través de EuroSan Occidente y su Foro de Innovación en Seguridad Alimentaria y Nutricional se ha unido al mayor evento regional de tecnologías del agro que es Expo Agrovisión para promover en este año Expo Agrovisión San 2021. En esta ocasión damos la bienvenida a todos los participantes y en especial a nuestro conferencista Rodrigo Arias quien es el gerente del área técnica de Agrícola Luker, Casa Luker de Colombia, quien tiene una amplísima experiencia en el desarrollo de proyectos en el sector cacao y que va a compartir con nosotros el desarrollo de las tecnologías que se han hecho en Colombia en los últimos años. De modo que adelante Rodrigo. Entonces, esta charla va dirigida a todos los técnicos, todos los agricultores de Centroamérica y lógicamente de Sudamérica y es un desarrollo de tecnología de alta productividad de cacao en Colombia. Esta agenda que yo voy a manejar en este momento consta de cinco puntos. Primero, tres modelos de producción de cacao bajo sistema agroforestal permanente en forestales y palma de aceite. Segundo, vamos a ver una evaluación de dípteros polinizadores en cacao. Tercero, medición de radiación fotosintéticamente activa, lo que llamamos PAR. Medidas vegetativas. Siempre medimos nuestros cacao tales con producción. Nosotros, fuera de producción, estamos haciendo otras medidas como son metrolineales, área foliar e índice de área foliar. Y vamos a dar unas pautas sobre nutrición con un énfasis en análisis de suelo. Bueno, ya entrando en materia, aquí en este mapa pequeño tenemos a Colombia. Y en esta parte norte de Colombia está ubicado el departamento de Antioquia. Allí tenemos 530 hectáreas de cacao. Esta parte de Antioquia, esto se llama Necoclí, está en toda la costa atlántica, a un lado del Golfo de Urabá, al frente es Panamá. Y allí en el año 2012, 2013, en 610 hectáreas con estos materiales. Luker 40, ET8, TSH 565 y CS 39. Todos estos materiales son materiales, hablemos, que es una mezcla entre forasteros y criollos, lo que llamamos unas combinaciones o unas hibridaciones trinitarias. Entonces, son genética trinitaria y en este, por ejemplo, Luker 40 es un clon de la casa, de Casalocho, es un clon costarricense, TSH y CS son de Trinidad y Tobago. En el año 2014, 2015, sembramos 220 hectáreas en este predio, pero ya teníamos el Federación TAME 2. Digamos que esto es una hibridación natural que se da, o lo que llamamos regionales. Este híbrido TAME, Saravena y FEAR es del departamento de Arauca. Aquí lo estoy señalando, muy junto a Venezuela, nuestro hermano país Venezuela. Tenemos Luker 40, TSH 565 y San Vicente 41. Con una connotación, Luker 40 y San Vicente 41, tienen ya granos, muchos de ellos ya granos de color blanco, o sea, que ya van hacia esa sangre criolla. Después hicimos ya en la parte oriental, ya hacia los llanos orientales, muy debajo del departamento de Arauca contra Venezuela, que es el Casanare, municipio de Villanueva. Allí teníamos 816 hectáreas. ¿Cómo hicimos este desarrollo? En el año 2017 establecimos 635 hectáreas y en el año 2018, 180 hectáreas. En el año 2017 establecimos 246 hectáreas, como de este mix de cacaos, este clon, el FEAR 5, que es araucano y el del municipio de Saravena, también del departamento de Arauca. Este FEAR es autocompatible, este Saravena es autoincompatible. Ya, el San Vicente 41, que es de la zona de Santander, por aquí la estoy señalando en el mapa de Colombia, también es un regional, tenemos 49 hectáreas. El G17 es un clon de investigación de Casanlúquer, lo denominamos así. Y tenemos 26 hectáreas en el ICS-1 por TCH 565. Esto tenemos tres surcos de ICS-1, que es un clon trinitario, de trinidad, y es autocompatible, y un clon que es autoincompatible, pero tiene una mezcla de combinación sexual, llamémoslo así, y de sabores organolépticos, que da una connotación muy especial. Entonces, en estas 115 hectáreas, establecimos ICS-1, tres surcos, C5-65. O sea, tres de ICS, uno de TCH, y volvemos y repetimos. Tenemos 140 hectáreas con nuestro clon Lúquer 40 monoclonal. Tenemos otro clon de investigación de Corpoica, que es este Teobroma Cacao La Suiza, el 01, en 48 hectáreas. Un clon muy bueno, con índice de grano de 2.7 a 3 gramos por grano. Y tenemos esta combinación que nos ha gustado mucho, del clon nuestro G16-41, que ambos los tenemos como monoclonales, pero también los tenemos como trabajando juntos. En el año 2018, sembramos 180 hectáreas en esta tierra, de tres clones, perdón, de cuatro clones. Esta combinación de FEAR por Saravena, de San Vicente 41 y de Lúquer 40. Ya en el sur del país, podemos ver el sur de Colombia, muy cercano ya a Ecuador, es el departamento del Huila. En el municipio del Agrado, tenemos FEAR 5, que es el Auraucano, con 15 hectáreas. San Vicente 41, en 18 hectáreas. Y un mix, en 5 hectáreas, de varios materiales que hay en el Huila. Entonces, aquí tenemos 48 hectáreas, 48.5 hectáreas. ¿Cómo hacemos esas combinaciones? Yo creo que esta tabla, pues, que se trabajó mucho en Colombia, y todos los que trabajamos en el sector agrícola, toda la industria, y muy especialmente a cabo la Federación de Cafeteros del país, desde el año 2013, se está creando esta tabla de, esta matriz de compatibilidad sexual, donde en la parte superior tenemos 22 clones, y aquí en la parte izquierda, descendente, tenemos los mismos 22 clones, y cómo es esa compatibilidad sexual entre ellos. Entonces, los que están de color azul, son los que son autocompatibles, o sea, un árbol como el ICS-1, por ICS-1, como un padre y madre, tiene un 95%. Ya, por ejemplo, el ICS-6, por ICS-6, es autocompatible en un 50%. Entonces, con esta matriz, trabajamos todo lo que sean los materiales que están en azul, y los que están en verde. Los que están en verde son que, ya es una intercompatibilidad sexual entre dos o tres clones, aquí estamos viendo intercompatibilidades, por ejemplo, ICS-6, por ICS-1, y tiene una intercompatibilidad entre 30 y 70%, y hay otra, que es el verde con estrellita, que es una intercompatibilidad sexual altísima, mayor al 70%. Entonces, aquí vemos en esta diapositiva, los tres modelos que tenemos de casa Looker, en tres sectores muy diferentes del país, en la costa atlántica, en los llanos orientales y en el sur del país, y aquí sumamos 530 hectáreas, 635 hectáreas, 48 hectáreas, eso nos está dando 1.200 hectáreas. Una a uno de estos modelos, en Urabá, en la costa atlántica, allá al frente de Panamá, tenemos entonces el municipio de Necoclí, departamento de Antioquia, y establecimos inicialmente, les contaba ahí 320 hectáreas, con cuatro clones, aquí están los cuatro clones, tenemos madera, pero aquí en este surco que estoy señalando, en este surco teníamos también madera, cuando va creciendo cacao, ¿cómo eliminamos madera para que no haya daño en el cacao tal? Pues sembramos la madera, inicialmente, surcos doble de madera, cuando yo voy a intervenir, uno de estos árboles, voy a hacer el apeo del árbol, el aprovechamiento del árbol, lo corto para que caiga en el surco doble de la madera, o sea que este árbol va cayendo, como fichitas de dominó, digámoslo así, dentro del surco de madera, nunca sobre el cacao tal, ya eliminamos, este es por ejemplo el Looker 40, que es un híbrido pues hecho en casa, un clone hecho en casa, en Looker, este es el FEAR 5, que es araucano, un clone regional del departamento, aquí tenemos Looker 40, el FEAR 5, y al darnos cuenta, de esa matriz de intercompatibilidad, cómo se iba manejando en campo, esta parte norte-sur del país, perdón, esta parte noroccidente del país, tiene una connotación, que estamos en un verano intenso, entonces ya empezamos a manejar un tema, que era esa sincronía floral, tenemos en Urabá, tres clones auto incompatibles, con muy buena intercompatibilidad sexual, pero uno de ellos, el ET8, el costarricense, no nos estaba floreciendo, en el momento que nos florecían los otros, o sea, que esa intercompatibilidad sexual, por esa sincronía de flor, nos tuvimos que ver obligados, a hacer un cambio de copa, entonces, escogemos, de la buena producción, hacemos un injerto malayo, esto ya son, un cambio de copa, de 15 meses, de haber hecho este injerto malayo, aquí lo tapamos, con vinipel, lo tapamos aproximadamente, a 25, 30 días, ya cuando lo destapamos, empezamos a tener las ramas, aquí vemos ya, este es de un looker 40, cogimos el ET8, lo clonamos con, lo injertamos, perdón, con looker 40, y aquí a los 15 meses, ya estamos viendo, unos pepinitos, flores, y más orcas, vamos viendo otros sitios, y que vamos, la rama donde injertamos, cortamos aquí arriba, y vamos dejando las ramas del ET8, aquí vemos, más orcas del ET8, y, y, cómo va saliendo, el nuevo clon, por un lado, y vamos cogiendo, las más orcas, que van saliendo, del clon antiguo, aquí vamos, haciendo el corte, del clon antiguo, y cómo se va comportando, el nuevo, o podemos dejar, medio árbol, como está este, con el nuevo clon, con el looker, y el clon, esa intercompatibilidad sexual, y vamos viendo, el comportamiento, aquí tumbamos, todo el árbol antiguo, y dejamos, el árbol nuevo, y lo vamos desarrollando, se nos puede presentar, cualquier situación, y la podemos manejar, este, sigo, ves en el modelo, allá en Urabá, en Ecoclean, está la parte de beneficio, en el planito, que tenemos, una fotografía, aérea, donde tenemos, aquí partimos, aquí llega, el tractor, con el cacao, en la plantación, lo hacemos, el caos, en Eldas, ya las vamos a ver, y en, en unas, en Marquesinas, y estos son tendales, pisos en cemento, con, techos corredizos, hacia el lado derecho, para, que ingrese, el sol, y en este lado, tenemos, en esta parte baja, tenemos, un secador, artificial, como hacemos, la fermentación, la hacemos en cajón, en cajones, de metro, por metro, por metro, de altura, los llenamos, hasta 800, 900, o 1000 kilos, tapamos con costales, los elevamos, este polipasto, eleva, hasta tonelada y media, decía, que los podemos cargar, con 800, hasta 1000 kilos, y los vamos depositando, abriendo una compuerta, cuando esté encima, de un cajón, que esté desocupado, y vamos moviendo, unas líneas, sobre otras líneas, este movimiento, lo hacemos, cada dos días, y para aprovechar, el espacio, en esta fotografía derecha, utilizamos, como dos pisos, de cajones, para utilizar mejor, el espacio, y tenemos el polipasto, que nos puede mover, los dos pisos, el secado, hablaba de vecinas, que son techos, en esta, tejas, de, policarbonato, hechas en aluminio, con mallas, en el piso, en la parte baja, malla, con agujeros, para que ingrese el aire, en las paredes, tenemos plásticos, que se elevan, con un sistema, de grúa, se manipula, entonces, podemos levantar, los laterales, para que circule el aire, por debajo, ascienda, de abajo, hacia arriba, emigre, esta humedad, y vaya calentando, y vaya sacando, toda esta humedad, hacia arriba, por donde pasa, por esta abertura, que hay en el techo, y emigra, ese aire, caliente, húmedo, hacia afuera, en tendales, tenemos pisos, en cemento, con forma, pues de tendal, por si hay humedad, excesiva, cuando sacamos el cacao, recién salido, tendal, por si hay algo, de musílago, y hacia la parte de atrás, entonces, así utilizamos, pues, la energía solar, ya, en un salón, tenemos este secador, es un secador mecánico, el cual trabaja, en combustión de madera, de los árboles, que tenemos allá, cuando hacemos aprovechamiento, utilizamos copos y ramas, y el cisco, el café, que todos conocen, pues que, nuestro país, es muy cafetero, esto es un secador, de tres metros de altura, con tres compartimentos, el primero de arriba, le caben, en cada compartimento, piso uno, piso dos, piso tres, le caben, tres toneladas, cuatro toneladas, es para, la capacidad, de doce toneladas, cuatro, ocho, y dos, el cacao, ya, con dos días, que lo tuvimos en marquesina, o en los tendales, para quitarle un exceso, de esa baba, y hacemos, un secado, natural, durante esos dos primeros días, dos horas, en la mañana, dos horas, en la tarde, en los tendales, o en la marquesina, le quitamos un exceso, como de esa, en musílago, ya, ya estos, son granos, separaditos, los tiramos aquí, en este hoyo, donde los sube, unos canjilones, y lo tiran, al piso de arriba, este es el piso de arriba, o sea, es un cacao, con dos días de sol, se le, el silo, está prendido, tiene un piso, que se abre, baja al segundo piso, después del segundo, al tercero, cuando desocupamos, el primero de arriba, pues el canjilón, va subiendo, y va llenando, entonces no hay necesidad, de apagarlo, entonces estamos, cinco horas, cinco horas, cinco horas, para doce toneladas, y lo vamos cargando, sin necesidad de apagarlo, o sin necesidad, de que suba nadie, al tercer piso, ni entrar al segundo, ni al primero, y el primero, por medio de un tubo, sin fin, estando prendido el equipo, se va descargando, a una báscula, a cincuenta kilos, ya, en el oriente de Colombia, lo decíamos, en el departamento de Casanare, municipio de Villanueva, allí tenemos palma, tenemos tres mil doscientas hectáreas, en palma, y este modelo número uno, que lo llamo Villanueva, número uno, tenemos novecientas sesenta, plantas de cacao, aquí en este dibujo, tenemos a mano derecha, y a mano izquierda, los canales, que en los llanes orientales, cuando empieza a abrir, cae mucha agua, entonces nos sirven como drenajes, y en el verano, que también va de diciembre a marzo, los utilizamos, para entrar agua, para las plantaciones, entonces, dejamos, un surco sencillo, a la derecha, para que pueda entrar, una retroexcavadora, para arreglarnos, para hacerle mantenimiento, a los canales, cada dos o tres años, y en los surcos medios, hacemos tres surcos doble, y nos da la oportunidad, en estas calles, que es tres metros, para que haya, un tractor, de un ancho, de uno treinta, son caballos, de sesenta, ochenta caballos, para hacer, las podas mecanizadas, temas de fertilización, y temas de cosecha, este es el modelo uno, aquí está el dibujo, con la palma, como está, a la izquierda, a la derecha, el surco solo, donde están los canales, de drenaje o riego, que están a cada, treinta metros, treinta puntos siete metros, la palma, y como sembramos el cacao, esta palma, la empezamos a tumbar, cuando el cacao, ya se va a hacer, al lado del canal, sembramos madera, cada lote, es de veintidós hectáreas, en un, en un sistema, que lo llamamos, system box, entonces, cada lote, de veintidós hectáreas, tiene cuatro caras, la frontal, por donde entramos, la maquinaria, ahí entra el personal, pero al lado derecho, al lado izquierdo, y al fondo, sembramos línea doble, de árboles maderables, en este momento, estamos sembrando, acacia mangio, entonces, tumbamos la palma, cuando ya, está la madera, grande, dándonos sombra, al cultivo, de cacao, el modelo dos, es, en el año entrante, el año dos mil, para sembrar, cuatrocientas hectáreas, más, pero ya, no tenemos, todas las palmas, son palmas, son lotes, donde las enfermedades, como, la PC, la pudrición del cogollo, ha acabado, mucha palma, entonces, vamos a sembrar, cacao, y esta palma, pues, la irá, se irá muriendo, en el tiempo, donde no hay palma, sembramos, lógicamente, una especie, que es el guandul, que a partir, de tres meses, es una leguminosa, a partir de tres meses, ya nos va dando sombra, de doce, y veinticuatro meses, el guandul, o sea, que vamos a tener sombra, los dos primeros años, con guandul, una sombra transitoria, y sembramos, novecientas, sesenta plantas, por hectárea, bajo, este modelo, tenemos un modelo tres, que es, en esas cuatrocientas hectáreas, hay alrededor de ciento, treinta y cinco hectáreas, donde, ya existe la enfermedad, que está acabando, con palma, palma, ya, muy joven, y vamos a sembrar, líneos surcos, de cacao, y línea sencilla, de cacao, en los medios, de la palma, en este momento, vamos a sembrar, cuatrocientas, ochenta, palmas, por hectárea, que significa, que esta palma, que tiene, muy poca edad, nos va a acompañar, durante diez años, vamos a entrar, a cosechar, palma, y a cosechar, cacao, durante diez años, a partir de los diez años, vamos, o la enfermedad, nos va suprimiendo, palmas, o, podemos ir erradicando, palma, sembrando, más cacao, acompañado, de esta especie, guandul, este fue, en el año, dos mil diecisiete, les comentaba yo, al comienzo, en la primera, diapositiva, hacemos, en la palma, longeva, esta es una palma, de treinta años, ya son palmas, que están, teniendo, quince, dieciocho metros, de altura, ya la cosecha, de palma, es más costosa, ya van muriendo, más palmas, y se van viendo, espacios, entonces, empieza, y toma la decisión, de sembrar cacao, entonces, empezamos a quitar, como toda esa palera, de hojas, de palmas, que se han suprimido, y empezamos a hacer, un cincelado, de toda la plantación, y cincelamos, a sesenta, y ochenta centímetros, de la palma, pues, de treinta años, y al romper, las raíces, que fue gran sorpresa, al romper, las raíces, de la palma, en su lateralidad, esta palma, las palmas, tuvieron comportamiento productivo, aquí se ve el cincel, el cincel, va cogiendo todavía, hojas de palma, y las va arrastrando, pues, a medida que vamos cincelando, después de la cincelada, aplicamos, enmienda, porque los llanos orientales, son de pH, muy ácido, y muy altos, en saturación de aluminio, y esas condiciones químicas, del suelo, las mejoramos nosotros, antes de establecer, el cacao, entonces, bajo, esta palma, que tipo, sombrío, mientras que la, vamos aprovechando, vamos teniendo caja, y aquí tenemos, un cultivo, de dos años, un cultivo, de cacao, con dos años, y con toda la palma, ya, donde cosechamos la palma, y vamos llevando, el cultivo de cacao, que vemos, en esta fotografía, del lado izquierdo, que esta, este cacao, se empieza a ver, o muy amarillento, y ramas, muy largas, lo que llamamos, muy etiolado, digamos, por el, voy a decirles, que la, la siembra de palma, sea nueve por nueve, esta palma, tenía en su entonces, en el 2017, tenía treinta años, eso nos está dando, ciento treinta y nueve, palmas por hectárea, y novecientos sesenta, cacaos por hectárea, aquí podemos, Rodrigo, discúlpame, discúlpame la interrupción, nos quedan diez minutos, y aprovecho, para pedirle, a los participantes, que nos envíen, que nos envíen sus preguntas, para los últimos diez minutos, hacerlos con preguntas, muchas gracias, Rodrigo. Vamos bien, entonces, Valentín, muchas gracias, la palma, la secamos, y empezamos a hacer, aprovechamiento de la palma, y vamos sembrando, la madera, aquí en los bordes, en el sistema, en el sistema, en el sistema, tenemos 52 maderables, con acacia, mangión, y cinco mil diabarcos, que son árboles, muy bonitos, de largo, trayectoria, pues en Colombia, y, este sistema agroforestal, tenemos, ya, 69 árboles, maderables, y 960, plantas de cacao, aquí podemos ver, los maderables, haciendo, su, parte agroforestal, con el cacao, en el sistema, system box, secamos, en este momento, al sol, esta es una pregunta, que nos hacen mucho, los palmeros, en Colombia, cuánto vale, convertir, una hectárea, de palma, convertirla a cacao, esto es, el vivero de cacao, preparación de terreno, sembrando cacao, y después tumbando la palma, nos vale casi, dos mil dólares, por hectárea, ya, empezamos entonces, a hacer las podas, a partir de los dos años, empezamos a hacer las podas, dejando, cuatro ramas principales, este es el modelo, que tenemos de propuesta, para allá, para los llanos, donde llega el cacao, en mazorcas, aquí lo abrimos, mecánicamente, con equipos, abridoras de mazorca, la fermentación, el secao, al sol, secao mecánico, bodega, para despachar, el huila, es una finca, de 48 hectáreas, donde tenemos, una reserva, de seis mil, cuatrocientas hectáreas, de agua, esto es una hidroeléctrica, se llama el quimbo, esto es en el sur, del país, y allí, hicimos, la preparación, y digámoslo, sembramos primero, mangueras, en todos los, caballones, pusimos la manguera, pusimos a funcionar, el equipo, y sembramos, el guandul, ya cuando el guandul, tenga tres, cuatro meses, sembramos el cacao, y aquí, empezamos a utilizar, este plástico, que se llama, mols, plata negro, de guandul, con cacao, de un año, este es mi compañero, Jesús David, este guandul, tiene un año, ya se va cerrando, mucho está la calle, de trabajo, y cortamos, a la altura, pues de Jesús David, nos muestra ahí, y otro es, cortamos, y como esta es una leguminosa, la tiramos en las calles, de trabajo, y la otra línea, la, le cortamos la lateralidad, entonces, cortamos altura, cortamos el surco seguido, la lateralidad, y vamos combinando, estas podas, estos ya son cacao, y cacao, de 20 meses, del clon del looker 40, 20 meses, que ya le estamos viendo, su desarrollo, y se ve la línea, pues de riego, nuestros viveros, utilizamos, pues maquinaria, para hacerlos, utilizamos semilla, como la mandamos, desde la granja looker, que está en el centro del país, toca viajes largos, de un día, ya llega la semilla pregerminada, ponemos este direccionador, de raíces, que hacemos este huequito, este es como el tope, dejamos media semilla aquí, y a los cuatro días, cinco días, ya va saliendo, la parte cotiledonal, hacia arriba, hacemos todo, con púa terminal, donde dejamos, dos hojas, como ramas llamas sabias, hacemos la incisión, del patrón, la incisión, de la yema, de la rama, portayema, o vareta, amarramos muy bien, con, con cinta, y después ponemos, un plástico, y aquí tenemos, en esta, podemos ver, cada clon, le ponemos, una cinta, diferente color, a la unión, del, del, del patrón, con la vareta, del injerto, para diferenciarlos, después, en campo, para hacer esto, este desarrollo, tenemos que mirar, muy bien, como la dinámica, de poblaciones, de polinizadores, y estamos, haciendo un trabajo, con una bióloga, que se llama, Carolina Gómez, aquí en Colombia, y estamos, determinando, las familias, ceratopogónide, forcifomia, género, forcifomia, daiela, y atrichopogo, con trampas, malice, ella nos da, las pautas, y la, para clasificar, las especies, que capturamos allí, su mandíbula, sus tarsos, de sus paticas, y como empezamos, a ver, aquí tenemos, unas hembras, unas hembras, una hembras, en la parte de arriba, que tiene sus huevitos, adentro, una hembra, que todavía no está, como embarazadita, y este es un machito, de forcifomia, y vamos teniendo, como la colección, de ellos, ubicación, vamos haciendo lecturas, cómo se nos vacía, cuando dejamos un mes, la trampa allí, las tenemos que mover, cada 15 días, para que haya captura, y cómo vamos viendo, también otras especies, como enmenópteros, arácnidos, colémbolos, y cómo se va viendo, dentro de una misma, localidad, unos sectores, unos sistemas agroforestales, con más forcifomia, entonces, estamos aprendiendo, cómo en las localidades, hay más, y no podemos ir mejorando eso, también estamos midiendo, una cosa, que es la radiación, fotosintéticamente activa, con este data loader, un data loader, y un septómetro, donde tiene, cada cinco centímetros, unos, digamos, unos luxómetros, y medimos, la luz, en el árbol, y tenemos, la clasificación rojo, es mayor, intensidades de luz, radiación mayor, a 1300 milimol, por segundo, por metro cuadrado, entre cuatro, el verde, 400, 1300, y cuando hay mucha oscuridad, en esa copa, en ese árbol, menor a, 2000, los árboles separados, como en Villanueva, que son árboles de tres años, en Necoclique, ya son árboles de ocho, nueve años, y ya hay una sombra, lo que llamamos lateralidad, y cuando están con árboles, forestales, cómo se mueve la luz, por fuera, y por dentro de ellos, aquí tenemos los cuatro cuadrantes, aquí podemos ver el oriente, que a las ocho, nueve, diez de la mañana, hay mucha luz, el occidente a la una, dos, tres de la tarde, pero en las partes internas, está muy oscuro, este del centro, es como simulando la copa, la copa arriba del árbol, tiene luz durante, seis horas, pero la copa interna, a partir de 40 centímetros, ya se va viendo con luz adentro, menos interceptación de luz, aquí vamos viendo las curvas, que vamos sacando, el árbol a libre exposición solar, y el árbol a libre exposición solar, pero la parte media hacia abajo, cuando metemos el septómetro ahí adentro, medimos no solamente, la parte productiva, sino vegetativa, metros lineales, área foliar, índice de área foliar, para ir determinando, cuánto, cuántas hojas tengo, cuánta área foliar, y ir mirando, lote a lote, este es el de los metros, tiene más crecimientos, más metros lineales, y cuáles lotes, se me están quedando, muy pequeños, o enanos, está la finca, esto es Urabá, las 530 hectáreas, donde, entre el verde y el café, tenemos muy buenos metros lineales, de área productiva, y el amarillo, son lotes, con menos de 15 metros lineales, o sea, plantación, que nos está quedando pequeña, al hacer este análisis, sabemos, que la poda, la tenemos que hacer, mucho más suave, en el tema, ya para finalizar, y si, foliares, estos son foliares, del mes de julio, del año pasado, donde tenemos, nitrógeno, fórforo, potasio, calcio, magnesio, cloro, azufre, hierro, manganeso, cobre, sin boro, y cada dos meses, estamos tomando, julio del año pasado, como estaba, por ejemplo, NPK, en agosto, que empiezan, las floraciones, empiezan a ver, los primeros pepinos, que está pasando, con NPK, que está pasando, pasando con los menores, esto es como un semáforo, el verde es muy bueno, amarillo y rojo, está agotado el elemento, por lote, entonces, tenemos julio, agosto, octubre, y febrero, de este año, en pleno verano, como tenemos la plantación, en la parte aérea, en cada plantación, vamos haciendo, los 12 meses del año, vamos dibujando, lo azul, es la precipitación, lo amarillo, es brillo solar, se ve muy tenue aquí, lo rojo, es evapotranspiración, y, este, moradito, es humedad relativa, y, que va pasando, entonces, vamos viendo, la cosecha, vamos viendo, el fluchin, aquí, los lanzamientos, y la floración, aquí tenemos, ocho floraciones, que tenemos en Urabá, unas floraciones, como en enero, aquí en julio, y en noviembre pequeñas, con base en eso, vamos determinando, en enero, cómo debe ser la fertilización, en febrero, en marzo, y vamos sacando, mes a mes, esta es, por ejemplo, la nutrición en enero, febrero, marzo, abril, que tenemos mucho fórforo, tenemos medianamente potasio, y poquito zinc, aquí, en febrero, NPK, pero menos nitrógeno, más fórforo, potasio, un poco de calcio, y ahora, enero, febrero, marzo, en abril, ya tenemos más zinc, porque, empiezan las floraciones, tenemos mucho fórforo, tenemos boro, tenemos potasio, entonces, tenemos calcio, boro, zinc, para las épocas de floraciones, aquí tenemos, cómo necesitamos, mes a mes, cuál es el elemento, por ejemplo, en enero, cuál es el elemento más grande, cuál lo sigue, o cuál elemento no está, en un mes dado, dependiendo, como de esa fenología, que vamos viendo nosotros, en terreno, muchas gracias, Valentín, voy a dejar de compartir, si hay preguntas, estoy a la orden, Valentín, no tengo, hola, ahora sí, ahora sí, es que no me habían abierto, el micrófono, Rodrigo, señor, muchísimas gracias, por compartir, todas estas experiencias, lo que para nosotros, es más importante, es que la gente entienda, que este trabajo, que evidentemente, es un trabajo, muy técnico, es lo que puede garantizar, producciones, alrededor de 2.300, 2.500 kilos por hectárea, en contra, de los 200, 300 kilos por hectárea, que se están teniendo, en este momento, en la región, el rango, el rango más alto, de producción, registrado, en la región, de promedio, perdona, de promedio, es 350 kilos, en algunas zonas, como en Nicaragua, ese promedio, sube un poco, alrededor de los 700 kilos, pero el máximo, de producción, se ubica normalmente, alrededor, de los 700, 800, y de forma, muy excepcional, llegan a los, a los 1.500 kilos, ¿no? Es muy importante, que los productores, entiendan, que esta tecnificación, que aparentemente, la gente dice, es que es costoso, ahí viene la pregunta, de qué es costoso, lo costoso, es seguir produciendo, 300 kilos por hectárea, y no 2.300, ¿no? Hay una pregunta, que nos hace, Gabriel Sierra, que dice, que cuál, es el diámetro, que debe tener el patrón, para poder, injertar, un nuevo clon, bueno señor, listo Valentín, yo voy a retomar, lo que tú dijiste, Colombia, también estamos en, 480 kilos por hectárea, ya en estas plantaciones, nosotros nos ponemos, el límite, de 2.500 kilos, por hectárea, pero el logro mayor, es superarlo, a las 3 toneladas, por hectárea, pero a eso, si le tenemos que hacer, por ejemplo, si nosotros, nutrimos, ya empezamos a ver, qué invertimos, y qué retorno hay, o sea, cuánto vale, un bulto de fertilizante, cuánto aplicamos, nosotros de él, para que haya un retorno, o sea, si, conocemos, todas las medidas, que estamos haciendo, podemos administrar, muy bien el cacao, y podemos sacar rentabilidad de él, nosotros, esa pregunta es muy buena, y nosotros, en este momento, estamos tomando, entre 3 y 4 milímetros, de grosor, a la altura, del cotiledón, para hacer, la injertación, eso se nos está presentando, a nosotros, entre los 75 y 90 días, de haber llevado, la semilla, a la bolsa, entre 75 y 90 días, hacemos la injertación, estamos evaluando, también, para todos, cuánto es, el sistema radicular, el largo, versus, el alto de la planta, grosor de tallo, grosor de raíz, peso fresco, parte aérea, peso fresco, de la parte radicular, yo creo que, nos faltan 6 meses, para tener eso, pues lo estamos evaluando, y lo podemos compartir, cuando le tengamos, Valentín. Muchas gracias, es muy interesante, porque, por ejemplo, esto es, para injertar, plantaciones pequeñas, pero en la presentación, vimos un tema, muy interesante, que también afecta, mucho las plantaciones, en la región, que es el tema, de la intercompatibilidad, de las variedades, de los clones, o de las variedades, de cacao, el hecho de poder pensar, en hacer un cambio, de copa, que agiliza, porque se aprovecha, todo el sistema radicular, y puede permitir, un cambio, del cacao, que vamos a tener arriba, para facilitar, la polinización, es un tema, muy importante, también, en el aumento, de la producción, nos pregunta, otra persona, que dice, que a qué distancia, se establece, la sombra, la sombra del guandul, qué buena pregunta, me gusta, por ejemplo, en el interior, del país, que tenemos, agua todo el año, nosotros, sembramos el guandul, en las calles, donde va a quedar, el cultivo, permanente, que va a ser, el cacao, cuando lo hacemos, en las partes, costeras, donde ya tenemos, un verano, de tres, cuatro meses, y ocho meses, de invierno, allí debemos, de tener riego, entonces, yo lo decía, como una cosa, jocosa, pero es cierta, que es que nosotros, primero, sembramos mangueras, las mangueras del riego, del fertirriego, ya cuando tenemos, el equipo funcionando, sembramos, el guandul, que es la sombra, transitoria, que va a estar con nosotros, dos, los dos primeros años, y la sembramos, sobre esa línea, a tres metros, ya cuando hay sombra, en la mitad, de dos guandul, sembramos el cacao, me explico, sembramos manguera, sembramos la sombra, transitoria, y por último, sembramos el cacao, y ya, como nos mostraba Jesús David, en esa foto, vamos manejando el guandul, para impedir, que siga su ciclo, vegetativo el guandul, porque es de un año, si yo dejo, que el guandul, crezca, florezca, semilla, se me acaba un año, pero cuando llega la época, de la floración, yo corto, su parte vegetativa, emite nuevamente, chupones, y la estoy haciendo, que tenga otro semestre más, su ciclo vegetativo, entonces, la respuesta es, sembramos manguera, sembramos guandul, y en la mitad del guandul, va el cacao, entonces, si tenemos mil cacaos, quiere decir, que tenemos mil guandul. Ok, gracias Rodrigo, ha señalado dos temas fundamentales, que oigo con frecuencia, en Centroamérica, uno es, el cacao no necesita riego, porque aguanta bien el verano, y el otro es, el cacao no necesita fertilizarse, porque ella absorbe, lo que necesita de la tierra, con lo que tú nos estás diciendo, echamos por tierra esa teoría, la pregunta anterior, la hizo Jorin Hernández, y esta que es la última, nos la hace Fernando Conde, y pregunta, por cuánto tiempo, se dio la evaluación, del comportamiento, de los nutrientes, en la plantación, por ejemplo, un ciclo o más, para saber, si considera algún factor, de riesgo, por temas climáticos, el resultado, del análisis, de los nutrientes. Listo, entonces, a Fernando, muchas gracias por las, son dos preguntas, la primera es, eso es evaluar, cuánto vale un riego, aquí en Colombia, una tonelada de cacao, vale 8 millones, 400 mil pesos, y un riego por hectárea, vale 9, 10 millones de pesos, entonces, Fernando, digamos que yo estoy, sacrificando, 1.1, o una, 1.2 toneladas, para hacer mi riego, y yo, puedo obtener, en un año, con riego, esa tonelada de más, o sea, yo con una buena cosecha, soy capaz de pagar el riego, en un año, pero el riego, está para hacerlo, 30 años, cada 10 años, cambiando las líneas, cada 10 años, Fernando, pero, si yo tiro, lapicero, cuánto me vale un sistema, no muy costoso, pero sí que puede hacer, fértil riego, porque ahorro también, la mano de obra, de la fertilización, porque toda la tiro, por las tuberías, con 1.2 toneladas, en Colombia, pagamos el fértil riego, entonces, si yo voy a tener, mi riego, 30 años, eso quiere decir, que cada año, me va a dar, 50 o 100 kilos, para pagar, esa inversión, en el tiempo, es una inversión, grande, lógicamente que sí, donde se debe hacer, y la recomendación, en Colombia, es, en estas zonas, que son monodal, que hay un verano, y hay un invierno, en esos cuatro meses, se nos va, al fiasco, el cultivo de cacao, puede que no se nos muera, pero pasa un mes, en recuperación, otro, para que haya floración, otro, para que cuaje eso, y vamos a tener, entonces, una sola cosecha al año, la segunda parte, de la pregunta, de Fernando Conde, es la parte de nutrición, Fernando, nosotros hacemos evaluaciones, 11 meses adelante, o 11 meses atrás, me explico, si yo estoy viendo, una buena cosecha, hoy, Fernando, yo me pongo a ver el clima, 11 meses atrás, y que hice bien, 11 meses atrás, o si veo un roto, en mi producción, o una caída, en mi producción, miro 11 meses atrás, porque 11 meses atrás, entre que salga, ese cojín floral, y haya flor, están pasando, seis meses, y entre esa flor, y ahí, entre esa floración, y esa cosecha, están pasando, cinco meses, una semana, cinco meses, dos semanas, muchos hablamos, de cinco meses, otros hablan, de seis meses, pero son cinco meses, una semana, cinco, y hay unos, unas condiciones de clima, pues, que nos pone una semana, dos semanas, antes o después, pero hablemos de cinco meses, entonces, seis para que haya esa floración, y cinco para que haya eso, entonces, nosotros, también vamos midiendo, las floraciones, entonces, Fernando, si yo miro cosecha, son 11 meses adelante, o 11 meses atrás, si hago una buena nutrición, la voy a evaluar, con mi cosecha, pero como medimos floración, simplemente, nosotros, a los seis meses, miramos, que hice bien, o mal, seis meses atrás, Fernando, muchas gracias, por las preguntas. Rodrigo, nos estaríamos horas, hablando aquí contigo, pero tenemos que dar paso, a la siguiente conferencia, pero, pero, te quiero, dar un agradecimiento, muy especial, sé que estás en una zona, muy complicada, y tomaste tu tiempo, para darnos la charla, eso te lo agradezco mucho, y también, te quiero comprometer, para que sigamos, haciendo actividades, a través del foro, en próximas ocasiones, y que compartamos, este conocimiento, para tratar de fortalecer, y mejorar la producción, de cacao en la región. Valentín, muchas gracias, por la invitación, yo les agradezco, todos, esa gran intención, que hay de San 21, eso para un país, para una región, para una gran zona, yo aplaudo eso, muchas gracias, por la invitación, Colombia, tiene las puertas abiertas, la tecnología, está abierta, estamos pasando, por un momento, queriendo Dios, superemos todo esto, ya tenemos, dos pandemias, en nuestro país, la pandemia, mundial, y una pandemia, que nosotros mismos, nos estamos generando aquí, que es de resorte, nuestro, solucionar, pero con la ayuda, el esfuerzo, de todos los países, hermanos, con sus oraciones, con todo lo que puedan hacer, por nosotros, es bienvenido, Colombia, tiene las puertas abiertas, llegarán, vendrán tiempos mejores, vientos mejores, para nuestro país, y Valentín, tú ya nos has visitado, en Colombia, conoces nuestro país, viajé, desde el centro del país, aquí a Urabá, yo llegué a Urabá, el lunes, viajando, por las carreteras nuestras, sin ningún problema, todo se va solucionando, muchísimas gracias, y hasta pronto, Rodrigo, espero que nos veamos pronto, por ahí, por tu tierra, un abrazo, muchas gracias, gracias a todos los participantes, y les invitamos, a que sigan conectados, para las siguientes charlas,